Este jardín está dedicado a mi abuela Catalina. Con cada planta que voy sembrando, quiero recordar su historia. Hola gente bonita, en este video me estarán acompañando a reacomodar algunas de mis plantas de interior. Pero en esta ocasión serán dentro de mi casa, específicamente en la sala de mi casa. Les mostraré las plantas que tengo, así que bienvenidos a mi hogar. Hola gente bonita, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Mi nombre es Blanqui y te saludo de Suculentas Abuela Cata. En este canal hablamos de jardinería, así que déjame decirte que estás en el lugar correcto, en el video correcto, en el canal correcto, porque aquí estamos apasionadas por estas bellezas. Y bueno gente bonita, ¿qué les puedo decir? Estaba acomodando algunas plantas y dije, ¿por qué no compartir con ustedes lo que estoy haciendo? Así que vamos a reubicar algunas de estas plantas. Y algunas de estas plantas ustedes ya las conocen, porque se han ido creciendo poco a poquito juntamente con ustedes. Hemos hecho trasplantes, hemos hablado de algunas de ellas, algunos Botox, que hace creo que como un año o dos años los tengo, no recuerdo bien. La cuestión es que van a ver cómo están esos chiquitines, en videos viejitos. Han visto cómo estaba la sala de mi casa, tenía un mueble, pues yo quito, pongo y toda la cuestión. Ahí hago un solo despapacho. Y les voy a mostrar cómo está actualmente. Yo sé que algunos de ustedes lo han visto. Para los que me siguen en redes sociales de Instagram y Facebook, estoy como Suculentas Abuela Canta. Ellos se dan cuenta porque subo historias, subo videos, así que más o menos saben cómo está. Pero los que me miran solamente por YouTube, Suculentas Abuela Canta, no tienen ni idea de lo que les estoy hablando. Y les doy la actualización. Así que, como les prometí que íbamos a tener más videítos y íbamos a estar mucho más con ustedes, se los estoy cumpliendo, gente bonita. Así que bueno, ya no hablo más. Y les muestro todas las imágenes que he recopilado. Comencemos. Hola, gente bonita. Les cuento que estoy empezando a mover todas mis plantas, a tratar de reacomodar diferente la sala de mi casa. Y ya lo estaba haciendo. Pero yo dije, ¿por qué no grabar y compartir con mis amigos? Así que ya moví muchísimas plantas. Las que estaban ahí ya las saqué para afuera para poder moverlo. Y a última hora me decidí en grabar, no porque no quería compartir con ustedes, sino porque se me hace más trabajo estar grabando y estar acomodando, grabando. Y pues es más rápido hacerlo y no grabar. Pero dije, no, Blanqui, tienes que compartir. Así que, por el momento, así se miran. No tengo una imagen de cómo estaba antes porque ya moví muchísimas plantas. Pero vamos a reacomodar todo. Vamos a entrar plantas nuevas. Vamos a entrar muebles nuevos, diferentes. Y vamos a ver cómo queda. Así que, manos a la obra. ¡Gracias! 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 Y así va, amigos, este despapacho. Tengo un tiradero enorme. Ahí tengo una planta, la escoba. Ya removí todo. Por acá tengo otras plantas. Y bueno, así va el proceso. Vamos a tomar esta preciosa de este lado. Vamos a ver cómo se ve. Espero que le vaya bien en su nueva esquinita. Ahora, vamos a llevar este pequeño mueble para acá. Vamos a ponerlo acá. Y ya va agarrando forma. Aquí ya la limpié. Hice un buen recorte de raíces que tenía bastante ahogadas, feas, dañadas. Y lo que voy a hacer es ahorita, que no le he puesto agua, acomodarla en esta parte de acá. Miren. Así. Vamos a tratar de acomodarla de este lado. Acá ya estamos llenando nuestro bol. Este bol es bastante, bastante grande, bastante pesado. Así que por eso lo hicimos de esta manera. Es mucho, mucho más fácil. Aquí acomodamos otra preciosa. Se las muestro. Miren. Esta hermosa va a ir acá porque hay espacio para que ella se luzca. Miren. Acá. Después la vamos a acomodar. Aquí acomodé otra preciosa. Aunque le cambié la maceta. Estoy viendo que las macetas como que quedan muy grandes. Las de arriba, pero ni modo. Así las vamos a dejar. Acá acomodé esta otra preciosa. Y así vamos armando nuestro rinconcito. Y ahora, gente bonita, pusimos este precioso potox. Miren. Qué belleza. Aquí pusimos una trandescancia. Y así va tomando vida. Y así va tomando vida. Y bueno, gente bonita. Esos videos que ustedes miraron fueron del día de ayer. Ya no pude continuar grabando porque ya se hizo bastante tarde. Tenía que cocinar como tu dama de casa. Y se me hizo imposible grabar. Esta es la lonchera. La lonchera es la que viene a repartir. Y bueno, a venderle comida a los trabajadores que están enfrente de la casa trabajando. Bueno, después de esta gran, terrible introducción. Amigos, cuando grabo pasan aviones, viene la lonchera, pasan los vecinos con carros. Bueno, ya no, ya no continúo. Después de haber esperado que la lonchera vendiera sus otros santos alimentos, dejara de ser bulla, continuamos, gente bonita. Como les decía ayer, ya no pude continuar grabándoles, mostrándoles, mejor dicho, el resultado final. Así que ahora es otro día y se los muestro cómo ha quedado esta excepción de mi casa. He quitado plantas, he agregado plantas. Lastimosamente no pude grabarles cómo estaba anteriormente. Tenía un mueble diferente, las plantas acomodadas diferente. Cuando decidí compartir con ustedes estas imágenes, ya habían sacado todo como pudieron ver. Y ya estaba casi como reubicando. Así que bueno, les muestro cómo ha quedado actualmente este rinconcito. Está en mi pequeña jungla. Y ya no hablo más. Y comencemos. Bueno, gente bonita, les doy un ángulo cómo más o menos se mira la sala. Así. Si se fijan, por aquí tengo una plantita, por acá tengo otra, acá tengo otras. Ahorita se las muestro más de cerca. Miren. Por acá tengo unas manos preciosas, aquí están mis potox y aquí tengo las otras. Así que esta excepción se mira de esa forma. Y ahorita nos vamos a ir acercando. Miren, acá tengo estas bellezas. Muy, pero muy lindas. Y de este lado tengo otra belleza. Por aquí atrás está una ventana bastante grande. Y pues ahí le entra bastante iluminación. Vamos a ver. Entonces, ahí, miren, ahí arriba, atrás está una ventana. Y le llega de esa parte bastante iluminación. Aunque déjenme decirles que para que estas plantas tengan un éxito, tienen que tener eso. La iluminación es vital. Y estas están prendidas ocho horas. Se prenden automáticamente. Como a ese tipo de las ocho y media. Y después se apagan ocho horas después. Miren qué belleza las que están acá. Muy, pero muy bonito. Les está yendo muy bien, muy bien. Gracias a Dios. Y por este lado, acá. Y así que así están esas preciosas. Me encanta cómo se mira. Me gustan las cosas rústicas. Y bueno, esa maceta, esa planta es muy especial porque me la regaló mi mamá. Miren. Así se mira de ese ángulo. Está bastante alta. Si se fijan, bastante, bastante alta. Mi mamá me dice que pues la corte de aquí para que eche hijitos. Ella me dio otra con hijitos y la cortó porque me dice ya está bastante flaca. Pero pues yo no la quiero cortar. Ella me regaló otra casi igual que esta. Pero ella la cortó. Ya tiene hojas bastante grandes y esa la tengo fuera de casa. Pero a mí me encanta cómo se mira así. Y de este lado tenemos estas otras bellezas. Esta estaba en otro lugar. Así que esta apenas la moví. Esta estaba en una mesa en diferentes posiciones. Ojalá que con la luz y con la más la claridad le ayude un poco. Abajo tenemos una hermosa Sanseveria. Y por ahí están unos cactus artificiales. Y aquí tenemos otra belleza de estas. Miren. Acá les dejo el nombre. Porque ahorita no recuerdo. Ya me recordé, gente bonita. Es un Silver Satin Potus. Igual que este. Les cuento que tenía uno de hojas más chiquitas. Y que creen. Me lo volaron, gente bonita. Una historia que bueno. Al rato se las cuento. Y pues aquí hemos puesto este otro chiquitín. Para que le ayude a complementar la maceta. Vamos a ocultar por aquí mi hermoso y precioso coquis. Que me regaló mi amiga. Mi querida amiga de Puerto Rico. Anabel. Mire amiga, qué lindo está el coquis aquí. Como todo dueño y señor de esta maceta. Miren qué belleza. Y bueno, como les decía. Este es un pequeño Philodendron Chordatum. Si no me equivoco. Este es el Silver. Este es la Sissy Plant. Ambas son todas totalmente verdes. Este Philodendron. El Silver Potus. Este es una Potus. Pero no sé bien el nombre. Este... Ay, no recuerdo el nombre ahorita, gente bonita. Ah, me recordé. Es el mármol Potus. Miren. Y sí que parece mármol, ¿verdad? Bien bonito aquí. Porque como tengo la luz, no... No se le ven las hojas tan blancas. Porque la luz es morada. Y pues allá tenemos nuestro amigo Ines... Inevitable. Ese es el dueño y señor de esta área. Y es el humidificador. Por ahí se los muestro. Si quieren saber más algo de él, mándenmelo un mensaje de texto. Yo lo compré en Amazon. Y yo les paso el link. Porque aquí no les puedo pasar el link por YouTube. Pero se los puedo pasar por un mensaje en Facebook o en Instagram. Y bueno, esta belleza está en agua. Esto tiene aproximadamente más de un año. Va paso lento, pero seguro. Miren qué cosita más bonita. Y está grande, 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 grande. Miren qué belleza. Déjenme les prendo las lucecitas para que se vea aún más bonito, más precioso. Esta belleza de planta. En agua. No de agua. En agua. Y si no me equivoco, es el Philodendrum erubicent. Miren qué precioso. Tiene unas hojas bastante grandes. Aunque déjenme decirles que mi mamá lo tiene en pura tierra. Y están las hojas súper grandes. Yo sé que aquí no se ha desarrollado tal cual como debe de estar. Porque está en agua. Y por eso no se ha desarrollado. En tierra. Eso yo creo que ya hubiese llegado para allá. No sé si trasplantarlo en tierra. Pero por el momento lo tenemos aquí en agua. Me encanta cómo se ve. Me fascina. Por ahí tengo una plantaraña. Por aquí tengo esta belleza. De una... Ay, ¿cómo se llama? Transcantia. Y aquí tenemos esta cosita bella. Miren qué preciosura la que está acá. El nombre de esta belleza es el hermoso Philodendrum Brasil. Gente bonita. Miren. Y sí parecen los colores de la camisa de la selección de Brasil. ¿Verdad? Bien precioso. Miren. No se ven los colores tan bellos. Porque la luz... Ahorita está opaco. No entra... No hay suficiente luz. Y es por esa razón. Pero tienen unos colores, unos tonos bellísimos. Este tono está como amarillito. Pero por lo morado de la luz. De esta luz que es como... Que es moradita. No da muy bien esos tonos. Y bueno. Continuando aquí desde las alturas. Tenemos a este otro bello Potox. Miren qué precioso. Qué cosita más hermosa. Vamos a ver si no... Ay, ay, ay. No nos desquebrajamos de acá. Nos fuimos a los sillones para grabarles. Miren qué lindo está. Esta guía la tiene bastante, bastante grande. Miren, ve. Por acá está. No sé. Espero no marearlos, gente. Lo tengo en la mano la cámara. Espero que no se me mareen. No mover mucho pues esta cuestión. Bueno, como les decía. Miren qué lindo este Potox. Este está bastante grande. Está acá. Lo tenemos. Y así se mira. Aquí tenemos otro bello Philodendrum. Brasil. Miren, ve. Qué precioso. Este está aún mucho más grande. Déjenme decirles que de las plantas que más les gusta interior y son mucho más fuertes son estos Philodendrum. Gente bonita. Si se fijan, las hojas no las tienen ni quemadas. Miren qué preciosura. Son súper, 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 súper fuertes. Bastante, bastante fuerte. Si eres nuevo con las plantas, si quieres tener plantas de interior dentro de casa, te recomiendo estos Philodendrum porque son, yo los considero mucho más fuertes que los Potox. Miren, es que es súper fuertes. Y bueno, de este lado tengo un Potox Silver. No, Potox Neón, perdón. Los colores no están tan neón, tan amarillos, tan fuertes porque están dentro de casa. Pero ni aún con todo se miran muy bonitos. Miren, y esto que en la luz no me ayuda porque está bastante opaco. Acá los acabo de regar, es por eso que tienen agüita. Miren, cada que lo riego, este, y les doy mantenimiento, les quito sus hojitas, les lavo sus hojitas. Ah, miren qué lindo, miren qué cosita más bella. Entonces, este, tenemos el otro, la otra estrella de este rincón y es otro humedificador. Déjenme decirles así rapidito que este humedificador es mucho más barato que el que está allá. Aquel chiquitín está bien caro, ese está mucho más barato y da la misma función. Por acá se los voy a prender, vamos a ver, vamos a ver si podemos. Y bueno, gente bonita, aquí ya prendimos nuestro humedificador. Miren, les muestro ligerito cómo son los míos. Yo no soy profesional ni experta, simplemente esto a mí me ha funcionado y me ha salvado muchas plantas y se los recomiendo. Cuando compren un aparatito de estos, no importa el precio, gente bonita, es la misma función. Este es mucho más barato, como les dije, aquel es muchísimo más caro. Con uno de aquellos hubiera comprado tres de estos, créanme. Y es la misma función. Lo que les sugiero y recomiendo es que compren un humedificador que tenga programado. Miren, acá usted programa cuántas horas. Este tiene máximo dos horas, doce horas, perdón. Si yo lo pongo a doce horas, tengo que estarle poniendo agua, pero yo nunca lo pongo a doce horas. Acá que tenga la velocidad más o menos, aquí poquita, bajita. Si las plantas están bajitas, pues que no lo tire tan alto el humo. Pero como estas están en alto, va hasta arriba. Esto es una luz que de noche cambia según el tono de luz adentro. Pero eso no es necesario, esto no. Lo que más importa es esto y esto. Y otra cosa, esta parte de arriba. Que el humo, si tu planta está de este lado, que el humo lo tire de este lado. En conclusión, que esto sea movible. Miren, si tienes la planta para acá, el humo para acá. Si la planta está de este lado, pues yo la pongo de este lado. Porque aquí está esta pechocha, miren. Y que tenga dos agujeros es muy bueno. Tira para un lado, tira para el otro. Y esto es aquí así. Y acá se les pone el agua. Y es todo. ¿Qué más? Acá tengo esta otra preciosa mano. Con este otro filo dentro. Miren qué lindo. Este es diferente a aquel. Este tiene rojo su parte de acá del tallo. Aquel es verde completo. Es diferente, miren. Ahí se le ve mucho más. Esta es otra que no recuerdo el nombre. Esta me la regaló mi mamá. Y estas son dos hojitas de este. Este pequeño que está acá es un pedacito de potox. Que se me quebró. Y aquí lo plantamos. Estas preciosas y bellas manos me lo regaló mi querida vecina Alicia para mi cumpleaños. Miren qué bella. Y ahí está embelleciendo mi hogar. Ahorita les muestro. Creo. No sé si puedo mostrarles de una vez el otro humedificador que tengo. Les cuento así rapidito. Este es mucho más caro. Vamos a ver si no despelucamos una planta. Y la diferencia. Pues los hoyitos son mucho más grandes. Y tienen mucho más tiempo. Pero la en realidad dan la misma función. Que esto sea. Es muy importante. Que sea movible. Miren. Para el lado. Perdón. Que ustedes quieran moverlo. Y agarra mucho más agua. Y bueno. Así se mira. Esta excepción de mi pequeña jungla. Me encanta. Yo quisiera poner plantas. Bum, 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 bum. Arriba. Pero yo creo que aún caben mucho más plantas aquí. ¿Verdad? Ahora les muestro la otra excepción de plantas que tengo dentro de casa. Y es esta parte. Miren gente bonita. Es esta parte. Y bueno gente bonita. Miren. Así se mira esta área de mi jardín. Empezamos con estos bonitos y preciosos arbolitos tejados. A veces son muy muy fuertes. Aunque se crean separaditas de las hojas. Porque están dentro de casa. Pero me encanta como se mira. Y en esta segunda repisa. Lo que tengo son potox. Todo lo que tengo aquí son potox. Amarillo con verde. El verde. Y otra que hay es la Sanseverian. Que está por allá. Es la única. De ahí todo. Todo lo que está acá son potox. Miren. De este lado. Me voy a acercar un poco. Tenía. Este es el amarillo. Tenía el potox. El marmoleado. Pero lo regalé. Lo tenía así en una frasquecito. Y lo regalé. Y no me ha quedado. La mayoría de estos potox. Que tengo acá en casa. Son de las ramitas. Que se me quiebran. Y las pongo a enraizar. Y es así. De esta manera. Que ya después las trasplanto. Como si se fijan. Estas no tienen raíz todavía. Pero están muy bonitas. Es esta. Miren. Se me quebró. Ya bastante grande. Si se fijan. Esta se quebró. Miren. No tiene raíz todavía. Ahí. Si se fijan. No tiene raíz. Entonces aprovecho. Y las planto. Miren. Yo aprovecho todo. Aquí se me quebró. Hace como dos. Tres días. Esta preciosa. Y ahí la tengo. Tiene muy buenos colores. Y ya tiene varios días. No tiene raíz. Pero ahí está. Esta preciosa. Miren. Todo lo que tengo en agua. Son potox. Quiero tener algunos. Dicen que los santurios. Van muy bien en agua. Mi mamá tiene uno. Pero por el momento. Yo no tengo. Quizás. Más adelantito. Ponga algunos. Aquí en agua. Y así. Se mira. Esa excepción. De mi jardín. Eso que miran ahí. Es muy especial. Me lo mandó mi querida amiga Anabel. Desde Puerto Rico. Mire amiga. Ahí tengo su. Su hermoso. Y bello. Recuerdo. Que me mandó. Y pues. Así se mira. Esta excepción. De. Mi jardín. Y bueno. Gente bonita. Me despido. De ustedes. Espero que les haya gustado. El resultado. De verdad. Estoy muy contenta. Porque. A nosotros. Que amamos las plantas. Al menos. Yo me siento. Feliz. Tener la naturaleza. Ahora sí. Que dentro de casa. Y pues. Este es. Es el resultado final. De mi pequeña jungla. Y disculpen. Pero es que tengo. Un gran frío. Gente bonita. Aquí está. Muy pero muy frío. Creo que en todos los videos. Digo que hay frío. Porque es que. Es frío. 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 Mucho frío. Que está haciendo. Y bueno. Me despido de ustedes. Muchas gracias. Por acompañarme. Muchas gracias. Por ser parte. De la familia. Virtual. De suculentas. Abuela Cata. Si eres nuevo por acá. Ándale. Suscríbete. Y activa esa campanita. Para que me puedas acompañar. En todo lo que hago. Y si estás suscrito. De todo corazón. Muchas. Pero muchas. Gracias. Vienen cosas muy bonitas. Para el canal. Vienen videos. Muy pero muy interesantes. Vamos a ir a visitar. Lugares que ustedes. No han conocido. Quiero mostrarles. En otros videos que vienen. Más adelante. En estas semanas. Primero Dios. A lugares. Muy pero muy especiales. Para mí. Los quiero llevar. A lugares que son. Bastante. Bastante. Importantes. Van a conocer. Mucho más. Sobre mí. Más. Acerca de. Este jardín. De donde vienen. Sus raíces. Y bueno. Ya. No hablo más. Ya. 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 Mejor. Suscríbete. Si quieres hablar de lo que estoy hablando. Para que te des cuenta. Pues de todo. Estos videos tan bonitos. Interesantes. Y especiales. De los que les estoy hablando. Y bueno. Cuídense mucho. Dios nos bendiga. Que la gracia y la misericordia de Dios. Estén con todos nosotros. Donde quiera que tenemos. Bye bye. Catalina Canizales de Ventura. 1930 a 2020. Fue una persona que amaba, cuidaba y protegía sus plantas. Es por esa razón que este jardín desde sus inicios fue creado pensando en ella y dedicado a ella. Y así seguir su legado y seguirla recordando como aquella persona amante a la jardinería.